La amenaza de Jadwe, textual, si hay medios de comunicación que no cumplen con lo que estipula en su programa, dice, podrán revisarse las concesiones. Entiendo que una concesión tiene derechos y deberes. O sea, si no se obedece al burócrata y su interpretación de la ley, se van a cancelar, terminar, extinguir las concesiones. O sea, la amenaza de Jadwe es que se van a cerrar medios. Hace años que en nuestro país no se escuchaba una amenaza a la libertad más evidente. Porque la libertad de información es la condición básica de toda libertad. No recuerdo un candidato que haya propuesto regular el contenido de los medios de comunicación. Es lo que hacen en Venezuela, es lo que hacen los chinos ahora en Hong Kong. Son regímenes y por eso los invoco que el candidato mira con benevolencia.